Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura vamos a hablar de la ofensiva ecuatoriana de los jugadores que lideren el ataque de nuestra selección para enfrentar a Chile este día martes este martes nos jugamos un partido de vital importancia en Quito en nuestra casa con nuestra gente recibimos a Chile y hay varios factores por lo cual esto se convierte en una obligación de sumar de a tres puntos en primer lugar para cerrar bien el año ya que es el último partido oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en este 2023 luego para también seguir en puestos de clasificación directa a la copa del mundo 2026 y como tercer punto para reafirmar el proyecto de Félix Sánchez actualmente hay muchísimas críticas alrededor de lo visto con la selección ecuatoriana de fútbol en estos últimos partidos de los cambios, del planteamiento, de muchísimas cosas que hace Félix Sánchez y que no tiene contentos a los ecuatorianos entonces un resultado que no sea positivo para nuestra selección pues seguiría poniendo en tela de duda y cada vez volviéndose un ambiente más tóxico alrededor del entrenador español Félix Sánchez Vaz así que por eso y muchos más motivos Ecuador necesita sí o sí ganarle a Chile conseguir tres puntos de local que eso es otra no podemos seguir cediendo puntos de local ya lo hicimos contra Colombia pero ahora con Chile hay que salir en búsqueda de todo hay que salir en búsqueda de esos tres puntos así que desde el planteamiento debemos de ser más ofensivos debemos desde el minuto uno salir a buscar el arco rival ir a proponer el juego claro que al frente tenemos un rival con jugadores interesantes que también juega por supuesto pero Ecuador como local debe buscar la victoria debe buscar sumar de a tres porque no hay otro resultado que sirva así que hoy te presentamos los que podrían ser los elegidos para liderar el ataque de la selección ecuatoriana de fútbol versus la selección chilena en anteriores vídeos hemos hablado de tridentes pero visto el partido contra Venezuela donde ya cambiamos de una línea de tres a una línea de cuatro para sumar un hombre más en la ofensiva entonces yo supongo que al necesitar la victoria al ser locales al buscar proponer desde el inicio pues jugaremos nuevamente con línea de cuatro y ya no con un tridente ofensivo sino con cuatro hombres arriba que vayan a buscar el ataque con cuatro jugadores que sean los que lideren la ofensiva ecuatoriana así se notará que saldremos a proponer y a buscar la victoria entonces ya no serán tridentes sino cuatro futbolistas que podría escoger Félix Sánchez y vamos a ver las posibilidades que tiene arranquemos directamente con esta primera opción Kendri Paez, Jordi Caicedo, Kevin Rodríguez y Johan Julio que es una opción muy interesante con Kendri Paez como el armador como extremos Kevin Rodríguez y Johan Julio y como referente de área Jordi Caicedo jugadores que en su mayoría están adaptados a la altura bueno Kendri Paez y Johan Julio juegan en Quito Kevin Rodríguez si bien es cierto se fue a Europa a la Unión San Giluá pero tampoco es que lleva años y años y años no se fue hace mucho y su pasado fue en Independiente del Valle entonces muy seguramente todavía podrá estar adaptado a la altura y sumando a un referente de área como Jordi Caicedo esta podría ser una de las opciones en ataque de la selección ecuatoriana de fútbol vámonos con otra ya no jugar con dos extremos sino con un doble punta doble nueve Kendri Paez, Kevin Rodríguez, Jordi Caicedo y Leonardo Campana en este caso lanzaríamos un poco más a la banda a Kendri Paez de igual forma a Kevin Rodríguez como extremo y arriba dos referentes de área un delantero más estacionario se podría decir con Jordi Caicedo y otro que salga a buscar más el balón con Leonardo Campana esta podría ser otra de las opciones jugar con doble punta con doble nueve en el ataque ecuatoriano versus Chile y una tercera y última opción pues acá te la vamos a presentar Kevin Rodríguez, Junior Sornosa, Jordi Caicedo, Kendri Paez acá podrían turnarse el rol de armador entre Junior Sornosa y Kendri Paez si Junior Sornosa va a armar entonces Kendri Paez sería un poco más lanzado hacia una banda si Kendri Paez va a armar Junior Sornosa más lanzado a una banda Kevin Rodríguez como extremo y Jordi Caicedo como referente de área acá ya es cuestión de gustos cuestión de lo que quiera proponer Félix Sánchez para el partido contra Chile también como tenga la lectura del partido según lo estudiado a la selección chilena son distintas características si quieres jugar con doble nueve si quieres jugar con dos jugadores más creativos o si quieres jugar con dos extremos hay distintas opciones para este compromiso y bueno te hago la pregunta a ti con cuál de estas opciones te quedarías para que sea el ataque ecuatoriano contra Chile personalmente me quedo con la opción número uno aún así las tres me parecen interesantes opciones y ojalá que Félix Sánchez haga una buena lectura de partido y de esta manera podamos conseguir la victoria ya sabes acá abajo tu comentario es muy importante para mí sin más nos despedimos un enorme saludo y un gran abrazo nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego